A partir del día de mañana, hay modalidad de vacuna libre para los mayores de 60 años en todos los vacunatorios en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos muy cerca de alcanzar 5 millones de vacunados con primera dosis en la provincia de Buenos Aires, de forma tal que estamos lanzando hoy mismo el tercer hito de la vacunación. Cuando se complete, nos va a permitir decir que todos aquellos que están priorizados o por riesgo, enfermedades preexistentes, o por riesgo por edad, o por ser priorizados, trabajadores y trabajadoras priorizadas, todos ellos van a estar vacunados. Necesitamos cuidar lo que logramos. Era para nosotros muy importante llegar a este lugar, 9 días de restricciones muy fuertes que han sido exitosas que hoy, que en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares, conseguimos reducir la curva y pudimos avanzar con estas medidas, lo que tenemos que hacer es cuidarlas. Gracias. 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 Gracias.